En ti tenemos la vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos ha traído, Señor. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón el deseo de buscarte, Dios mío. Oh, Señor, tenemos hambre y sed de usted, Dios. Oh, bendito Rey, por eso estamos aquí necesitados, Dios mío, de usted, Dios. Dice su palabra, Dios, que donde están dos o tres en su nombre, ahí está usted, Señor. Y nosotros creemos que usted está en este lugar, Dios mío, porque estamos más de dos, más de tres, Señor. Oh, bendito Rey, gracias, Dios mío. Gracias porque, Señor, has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor Jesús. En esta tarde yo te pongo, Señor, en tus manos esta dirección, Dios mío, de culto, Señor. Que usted sea dirigiéndome, Señor Jesús. Que su Espíritu Santo, Señor, sea guiándome, Dios. Oh, bendito Rey, en tus manos está todo lo que vayamos a hacer, Señor. Oh, bendito Señor, que sea, Señor, grato delante de usted, Señor. Oh, Padre, bendice, Señor. Desde ya, Señor, las alabanzas, Dios mío, que te vamos a dar, Dios. Que sea llegada hacia tu mismo trono de gracia, Dios mío. Como olor fragante, recibelo, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Que podamos, Señor, alabarte con el corazón, con la mente, Dios mío. Que toda la alabanza, Señor, que te podamos dar, sea, Señor, grato delante de usted, Señor. Abre nuestros labios, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, para que así podamos alabarte, glorificar tu santo y bendito nombre, Dios mío. Oh, Rey amado, asimismo te pedimos, Señor, que usted sea bendiciendo, Señor, aún la lectura bíblica, Señor, que también vamos a dar, Dios mío. Oh, porque por medio de tu palabra tú nos hablas, Señor. Oh, bendito Rey, asimismo los diezmos, las ofrendas, Señor, también lo presentamos delante de usted, Señor. Que usted sea también glorificándose, Señor, ahí, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Asimismo, Dios mío, por la palabra, Señor, que va a ser dada en esta tarde, Dios mío. Oh, bendito Rey, desde ya ponemos, Señor, esa palabra fresca, esa palabra de aliento, esa palabra, Señor, que usted nos tiene en esta tarde, en esta noche, Dios mío. Oh, bendito Rey, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Oh, que usted sea, Señor, dándonos esa palabra viva y eficaz, Señor. Que pueda llegar hasta nuestros corazones, Dios mío. Que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Rey amado. En el nombre de Jesús, de Nazaret, te pedimos que usted use a nuestro pastor, Señor. Como usted siempre lo hace, Dios mío, sígalo usando, Dios. Siga poniendo unción fresca en su vida, Dios mío. Te pido, Señor, por él, por su familia, Dios mío. En el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor. Que usted sea renovando fuerzas, Dios mío. Oh, fuerzas de lo alto, Dios. Porque ciertamente se cansa como mano, Señor. Pero ahí está, Señor, levantando sus manos, Señor. Para decirte, Señor, que usted es su fortaleza, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice su ministerio pastoral, Dios mío. Bendice su familia, sus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Y así mismo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios mío. Que usted sea, Señor, bendiciéndolo, Señor. Oh, bendito Rey. Usted sabe, Señor, cómo hemos venido, Dios mío. Usted sabe cada necesidad, Dios mío. Usted sabe, Señor, cómo estamos, Dios. Pero aquí dejamos, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades las dejamos a ti, Señor. Dice tu palabra, Dios mío. Vení todos los cargados, vení todos los cansados, porque usted nos hará la carga ligera, Señor. Y aquí estamos, Señor, para decirte, Señor, que no podemos solos, Señor. Oh, Dios mío, sin ti nada somos, Señor. Y reconocemos que nuestras fuerzas decaen, Dios mío. Pero aquí te pedimos, Señor, fuerzas nuevas, Dios. Danos esas fuerzas como la del búfalo, Dios. Danos esas fuerzas, Dios, para seguir en este caminar, Dios. Porque sabemos, Señor, reconocemos, Señor, que solo no podemos, Señor. ¿A dónde iríamos, Dios mío? ¿Dónde iríamos sin ti, Dios? Si solo tú tienes palabra de vida eterna para nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos, Dios mío, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Dios mío. Quebrantando nuestros corazones, Señor, que hagas la obra en cada uno de nosotros, Dios. Somos ese barro en tus manos, Señor Jesús. Tú eres el alfarero divino, Dios. Sigue moldeándonos, Señor. Sigue haciendo esa obra, Señor, maravillosa y preciosa en cada vida, Dios. Oh, bendito Rey, que tú seas levantando, restaurando, Señor. Que usted sea renovando fuerzas, Señor. Dice su palabra, Dios mío. Que tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor Jesús. Y en esta noche, Dios mío, nos renovamos, Señor. Renovamos fuerzas nuevas en ti, Dios mío. Oh, Señor, queremos sentirte, Señor. Queremos sentir tus caricias, Espíritu Santo de Dios. Queremos sentir que tú nos hables, Dios mío, a través de tu palabra, Dios mío. Queremos beber esa agua, esa agua de vida eterna, Dios mío. En el nombre de Jesús, dice tu palabra, el que cree en ti, correrán por su interior ríos de agua viva, Dios. Oh, Señor Jesús, queremos sentir que fluya, fluya esa agua de vida, Señor, en nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete con poder, Señor, rompiendo toda cadena, Señor. En esta noche, Señor, reprendemos al devorador, Señor. Reprendemos al hombre fuerte, Dios mío, porque él no tiene arte ni parte en nuestras vidas, Señor. Que usted sea sacando todo lo malo, Dios mío, en este lugar, Dios mío. Que sea sacando toda pereza, todo cansancio, todo sueño, Dios mío. Sueño espiritual, muchas veces, Señor Jesús, levántanos, despiértanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios. Oh, bendito rey, te queremos conocer cada día más, Señor. Queremos tener experiencias nuevas contigo, Señor. Oh, rey amado, gracias, Dios. No solamente hay palabra de agradecimiento hacia ti, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú te mueves a misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos aún a aquellos de mis hermanos que están tal vez desanimados, Dios mío. Aquel que está pasando problemas, tribulaciones, Dios. Oh, bendito rey, que usted sea dándole una palabra, Dios mío, de aliento, Dios, de fuerza, Dios mío, de ánimo, Señor. Levanta, Señor, al caído, Señor. Oh, bendito rey, aquel, Señor, que estés delicado de salud, Dios mío. Que usted sea sanando, Dios mío, poniendo su mano sanadora de poder, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice, Señor, que por tus llagas somos sanados, Dios mío. Aplicamos esas llagas, Señor, en cada cuerpo enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Mira tanta enfermedad, Señor, que se presentan, Señor, en últimos tiempos, Señor. Ahí está cada enfermo, Señor. Cada persona que está delicada de salud, Dios mío, levántalo, sánalo, Señor, restáuralo, Dios. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta, Padre, como un grano de mostaza, dice tu palabra, Señor. Oh, bendito rey, porque sabemos que sin fe no te podemos agradar. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces no entra la incredulidad, Dios mío. Ayúdanos a creer cada día más en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, porque aquí aún renovamos nuestra fe en ti, Dios mío. Gracias, papito lindo. Oh, Señor, ahora, Señor, que usted sea, Señor, alabado y exaltado su nombre, Dios mío. Porque mi alma te alaba y te glorifica, te alabamos, te glorificamos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque usted vive para siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria, porque usted reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora, mis hermanos, pasamos con las alabanzas. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque estamos una vez más en la casa de Dios para adorarle, para exaltarle, porque sabemos que Dios es maravilloso, Dios es grande. Amén. Y si no fuera por Él, usted y yo no estuviéramos aquí en este lugar. Pero le ha placido que el día de hoy usted y yo lleguemos para alabarle y adorarle, porque Dios es vivo, Dios es grande, Dios es real. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, Padre. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad, te quiero adorar, te quiero adorar, Señor. Señor, te quiero exaltar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Te quiero adorar, Señor, te quiero adorar, te quiero adorar. Señor, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia. Que estar fuera de ti, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Sí, Señor, prefiero estar aquí, Padre, postrado en tu presencia, Señor, que estar fuera de ti, Padre. Aquí estamos, Señor, ante tu santa y tu bendita presencia, porque tú eres santo, Señor. Te adoramos, Padre, santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Que sería de mí, si tú no estás, santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Que sería de mí, si tú no estás, permíteme adorarte, levantar mis manos. Jesús, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies. Refugiarme, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies. Permíteme cantarte, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Sí, Señor, permítenos, Padre, adorarte, exaltarte y glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Padre. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios, Cristo vive, hermanos, amén. Diga, Cristo vive, que el diablo se enoje, amén. Que el diablo se ponga bravo, no se quede con su boca cerrada, amén. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios, parece que solamente hay dos aquí, amén. Pero habemos tantos, hermanos, amén. Levante su voz, no me está alabando a mí, está alabándola al Señor, amén. Cristo vive, amén. Dios está aquí, amén. Dios está aquí, en este lugar. Gloria a Jesús. El profeta le adoraba desde el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde arriba de los cielos. El profeta le adoraba desde el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde arriba de los cielos. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el oro causó lo que estaba allí, se consumió. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el oro causó lo que estaba allí, se consumió. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que cuando el pueblo alaba, lo llena Dios con su poder. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que cuando el pueblo alaba, lo llena Dios con su poder. Que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. Que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. Que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. El profeta le adoraba desde el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde arriba de los cielos. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el oro causó lo que estaba allí, se consumió. Y cuando el oro, el oro causó lo que estaba allí, se consumió. Pero que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. Que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego con su poder. Como la rosa de Sarón. Así es la presencia de Dios en nuestra congregación. Y como, y como, y como no alabarte si me diste la vida y la salvación. Si tú eres el Espíritu Santo que cambiaste mi vida y también mi corazón. Y como, y como no alabarte si me diste la vida y la salvación. Si tú eres el Espíritu Santo que cambiaste mi corazón. Y también mi corazón, siento el Espíritu Santo en mí. Siento el poder de su santa unción. Y si tú le alabas y le glorificas. Sentirás la unción del Espíritu Santo. Y si tú le alabas y le glorificas. Sentirás la unción del Espíritu Santo. Y alábale, si le alabas te irá bien. Alaba al hermano, si le alabas te irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Y alábale, si le alabas te irá bien. Y alábale, si le alabas te irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Y alábale, si le alabas te irá bien. Y alábale, si le alabas te irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Y alábale, si le alabas te irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Aleluya, gloria a Jesús Gloria a Jesús, aleluya Cuanto estamos gozosos mis hermanos de alabar el nombre del Señor, amén Para eso hemos venido hermanos, para alabar el nombre del Señor Porque Él es digno de toda alabanza, amén, gloria a Jesús Hemos cantado que si sentimos el Espíritu de Dios, todas las cadenas caerán Amén, ¿cuántos los creen? Porque sabemos cuando el Espíritu de Dios está en este lugar Hay libertad, dice la palabra, amén ¿Quién cree hermano que el Espíritu de Dios está en este lugar, amén? Gloria a Jesús Por eso si el Espíritu del Señor está en este lugar, tenemos esa libertad Y no dejemos de alabar el nombre del Señor Abramos nuestros labios, nuestras bocas para glorificar su santo nombre Gloria a Jesús Una vez más, saludamos a los hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación Gracias, le damos al Señor Porque de nuevo estamos en vivo Gloria a Dios Y le damos un cordial saludo de aquí de Génova, Amarasi Están todos, le damos un cordial saludo Porque realmente es un privilegio que estamos aquí en este precioso lugar Y le damos gracias al Señor porque es el Señor el que nos trae cada culto que tenemos, amén Ahora mis hermanos, les invito a ponerse en pie para leer la palabra del Señor Amén, gloria a Jesús Vamos a leer el libro de Juan Gloria a Jesús Vamos a leer en Juan capítulo 15 Vamos a leer el versículo 1 en adelante, amén Gloria a Jesús Me confirma con un amén hermanos para leer Gloria a Jesús La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén Jesús, la vid verdadera Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanecé en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano Y se secará Y los recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis a sí mismo discípulos Como el Padre me ha dado, me ha amado Así también yo es amado Permanecé en mi amor Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo sabe lo que hace su señora Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os la he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Yo os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pediréis Al Padre en mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Amén Gloria a Jesús Le damos gracias al Señor Por esta preciosa lectura Que hemos dado Sabiendo que el Señor nos manda A que llevemos frutos Primer fruto Frutos dignos de arrepentimiento Amén Porque el Señor siempre va a querer más de nosotros Y dice su palabra Que por sus frutos Él nos conocerá Amén Gloria a Jesús Ahora mis hermanos Con ese mismo gozo Vamos a pasar Con la palabra del Señor Que el Señor nos va a hablar en esta tarde Estemos todos atentos Con el corazón abierto También con la disposición Para que el Señor Hable en nuestras vidas Porque no queremos Salir como hemos venido Amén Gloria a Jesús Con el Pastor Jimmy Gloria al Señor Gloria a Dios Dios le bendiga hermanos Amén Le damos gracias a Dios Por este hermoso momento Que nos da Del poder estar nuevamente En la casa del Señor Amén Digo es un hermoso momento Amén Porque verdaderamente El estar en su casa hermanos Es lo más hermoso Que puede haber Amén Es el privilegio más grande Que puede tener un hombre hermanos Amén El estar aquí En la casa del Señor Amén Así que Hay gente que quisiera Conocer diferentes lugares Gente que quisiera conocer Uh verdad Como quisiera estar Algunos dicen Quisiera conocer la Casa Blanca Otros hay Como quisiera conocer La Torre Eiffel Otros Como quisiera conocer Las Pirámides de Egipto Amén Que son lugares Que el mundo tiene Como Patrimonios Pero La Biblia dice hermanos Que es mejor Un día en su casa Que mil fuera O sea Que es mejor Hermanos Mil veces La Casa del Señor Que cualquier lugar Hermanos Que haya por ahí Aleluya Así que nosotros Estamos hoy En la Casa del Señor Así que Gócese Y alégrese Gloria al Señor Bueno hermanos Quisiera que me acompañen Al capítulo 22 Del libro de Génesis Gloria al Señor Amén Y vayamos allá Al versículo 7 Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Tengo un problemita Acá yo con el Con el retorno Que no me escucho Amén Pero bueno Ahí vamos Capítulo 22 Versículo 7 Gloria al Señor Lo tenemos Vamos a leer La palabra del Señor En el nombre de Nuestro Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Dice Entonces Habló Isaac A Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió He mi aquí Mi hijo Y él dijo He aquí el fuego Y la leña Más Donde está el cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Vamos A Inclinar Nuestro rostro Hermanos Vamos a Hablar con Dios Gloria al Señor Amén Si es posible Hermano Jordito Ayúdenme un poquito Con el audio Ok Porque si no Me daño la garganta Gloria al Señor Quizás usted escucha Ya yo acá no me escucho Amén Aleluya Gloria al Señor Un poquito de De Aleluya Gloria al Señor Aleluya Por ahí Por ahí Estamos un poquito Así Gloria al Señor Vamos a orar hermanos Amén Dios todopoderoso Padre te damos gracias En esta preciosa hora Gracias Señor Por esta palabra Que nos vas a dar Señor Este mensaje La porción Señor Que hoy Hemos venido Señor A recibir de parte tuya Te pedimos Señor amado Que seas tú Hablarnos Señor del pequeño Al grande Señor Te pido Señor Que cada uno De nuestros corazones Sean Señor Padre Corazones abiertos Corazones sedientos Corazones dispuestos Señor Para recibir tu palabra Del pequeño Al grande Señor A los que estamos Aquí reunidos Y aún Señor A cada uno De los hermanos De los amigos Señor Que estarán viendo Esta tu palabra Señor Viendo este Señor Este culto Padre Te pido Señor Que bendigas también Cada una de esas vidas Que seas con tu palabra Bendiciendo Señor Rompiendo cadenas Si tú tienes que romperla Señor Fortaleciendo Restaurando Si tienes que hacerlo Padre Para la gloria tuya Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Hermanos Puede tomar asiento Amén Voy a estar predicando Hermanos Bajo el tema Pentecostés Aleluya Yo continúo con este tema Porque es muy especial Hermano Amén Porque habla del fuego Habla de la pasión Hermanos Que tenemos que tener Nosotros Amén Un cristiano sin pasión Hermanos Aleluya Es un cristiano En prisión Gloria al Señor Y el Señor Nos ha hecho libres Hermanos Entonces tenemos que tener Pasión Aleluya Amén Así como Cristo Hermanos Tuvo esa pasión Por las almas Amén Tuvo esa pasión Por dar su vida Por nosotros Hermanos Amén Que lo hizo Por amor Gloria al Señor Amén Entonces Visto que este mes Es el mes de Pentecostés Hermanos Vamos a seguirnos Alimentando De este fuego Maravilloso del Señor Bueno hermanos Quiero compartir Con ustedes Este tema ¿Verdad? Porque veo Que necesitamos De Dios Necesitamos De la presencia Del Señor Hermanos Amén Y creo que Estamos viviendo Un tiempo Hermanos Bastante complicado Hermanos Un tiempo Lleno de Quizás de problemas Lleno hasta De distracciones Muchas veces Amén Porque Muchas veces La distracción No es solo algo Quizás Que pueda ser Agradable A nuestros ojos Amén Hay veces Uno se distrae Aún cuando Hay algo Hermanos Que no está bien Gloria al Señor Amén Por ejemplo Uno Va manejando ¿Verdad? Y de repente Hay un accidente Y ahí en ese accidente ¿Verdad? Quizás hay heridos Y a veces hasta muertos Y a veces uno Hasta viendo esas cosas Amén Que no son bonitas De ver Pero uno Se queda Se queda verdad Ahí en un momento Distraído Gloria al Señor Y es peligroso Hermanos La distracción Es peligrosa Gloria al Señor Amén Entonces Necesitamos Fuego de Dios Necesitamos Que el Espíritu Santo Vaya inundando Hermanos Vaya llenando Gloria al Señor Vaya hermanos Sumergiendo Nuestras vidas Como lo habíamos visto Hermanos En ese río Del Espíritu de Dios Gloria al Señor Amén Mire hermanos Cuando vemos La vida Por ejemplo De Abraham Hermanos Abraham era Un pentecostal Amén Abraham era un hombre De Dios Amén Un hombre que Llegó a ser amigo De Dios hermanos Amén Dios lo consideró Así Gloria al Señor Amén No fue que Él dijo ¿Verdad? Yo soy amigo De Dios No Dios dijo Abraham mi amigo Aleluya Amén Porque verdad Todo mundo puede decir Yo soy amigo De Dios Pero hay que ver Que dice Dios De nosotros Gloria al Señor Que Él diga Verdad Aleluya Yo soy amigo De Él Gloria al Señor Es como lo que vimos En la palabra Lo que leía la hermana Amén Aleluya Cuando el Señor Dice ya nos llamaré Más siervos Si no mis amigos Gloria al Señor Amén Fue algo Igual lo que pasó Allá hermanos Con Abraham Gloria al Señor Amén Dios hermanos Lo probó Lo llamó Y después El proceso De la prueba Gloria al Señor Amén Que ciertamente Hermanos El proceso De Dios No es para destruirnos Amén Es para sacarnos Brillando como el oro Es para bendecirnos Gloria al Señor Lo que Dios Hace hermanos Para nuestras vidas Muchas veces El proceso Nos va a hacer llorar El proceso hermanos Nos va a romper Como el vaso Como el vaso de barro Gloria al Señor Pero eso hermanos No es para A nosotros Destruirnos No es para nosotros Dejarnos en el Desierto Botados No Gloria al Señor Es para el Señor Glorificar Se dice porque Él se glorifica En nuestras debilidades Gloria al Señor Él se perfecciona Dice En nuestras debilidades Gloria al Señor Amén Entonces hermanos Vemos a Abraham Hermanos En un momento De prueba Amén En un momento De prueba Aleluya Y es en el momento De prueba En donde se ve El pentecostal Hermanos Gloria al Señor Amén Donde van a ver Hermanos Que somos verdaderos Creyentes En la prueba En el momento Cuando hermanos El Señor Nos mete al horno Es ahí hermanos Que Aleluya Va a suceder En nosotros O va a salir Lo que verdaderamente Está en nosotros De que material Estamos hechos Gloria al Señor Amén Todos conocen Hermanos Amén Todos Conocen esta historia Gloria al Señor Amén A un gente Que no conoce De Dios Sabe de esta historia De lo que Dios Le pidió a Abraham Gloria al Señor Amén En un momento Cuando ya Dios Le había dado Su bendición Amén Dios le había dicho A Abraham Que le iba a dar Un hijo Gloria al Señor Una descendencia Porque Abraham Estaba ya viejito Hermanos Su esposa Sara También ya estaba Viejita Amén Pero ellos No habían tenido hijos Y Dios Lo había llamado Para bendecirlo Porque para eso Nos llama el Señor Hermano Para bendecirnos Y para prosperarnos Gloria al Señor Amén Hablo de una prosperidad Hermanos Completa Gloria al Señor Amén Entonces hermanos El verdad Había sido Fiel al Señor En medio En medio de Pruebas Y desiertos Y dificultades Hermanos En medio De su Aún humanidad Hermanos Como hombres Que somos Imperfectos Gloria al Señor Pero se mantuvo Abraham Hermano Amén Pero Dios Tenía que cumplirle Lo que el Señor Le había prometido Amén En un momento Hermanos Abraham Estaba un poco Triste Quizás Estaba un poco Medio Medio Desconsolado Estaba un poco Quizás Medio desanimado Hermanos Y dice que Él estaba en su Tienda Hermanos Y de repente Hermanos Él escuchó La voz de Dios Que le dijo Abraham En la noche Hermanos Aleluya Y le dijo Abraham Y él Hermanos Señor Si Dígame Y le dijo Sale de tu Tienda Abraham Solo Hermanos En el desierto En una noche De esas llenas De estrellas Y Abraham Sale de su Tienda Y el Señor Le dice Abraham Levanta tus ojos Al cielo Y él mira los ojos Y ve las estrellas Y le dice El Señor Abraham Cuenta las estrellas Y Abraham Le dice Señor Es imposible Son muchas Y el Señor Le dice Abraham Así será Tu descendencia Aleluya Así va a ser Tu descendencia Así van a ser Tus hijos Aleluya Él hermanos Verdad Hermanos Yo creo que esa palabra Abraham Lo animó Abraham Lo motivó Abraham Hermanos Le cambió Esa tristeza En gozo Y dijo Wow Gloria al Señor Y vio hermanos Aleluya Las estrellas En el cielo Hermanos En multitud Gloria al Señor Amén Y es que Dios Hermanos Lo que Él promete Lo que Él promete Él lo cumple Gloria al Señor Entonces hermanos Aleluya Hermanos Hasta que llegó El momento Hermano Que Dios Le dio Su hijo Amén Dice hermanos Que ya estaban Viejitos Hermanos Pero como para Dios No hay nada imposible Hermanos Hermanos Para Dios No hay nada imposible Nada 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 Gloria al Señor Acordémonos siempre esto hermanos Nada Nada Hay imposible para Dios Nada Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Hermano Aleluya Eso Eso nos hace también Volver pentecostales Cuando hermanos Recordamos esa palabra Nada Nada Hay imposible Para Dios Aleluya Entonces nos animamos Gloria al Señor Hermanos Y entonces Le dio su hijo Se lo dio Y ellos estaban Viejitos hermanos Y el Señor verdad Le dijo Tu mujer Sara Aleluya De aquí a un año Va a dar a luz Aleluya Hermanos Y como el Señor Le dijo Así fue Porque como dice Dios Así es hermano Gloria al Señor Amén Para Dios No hay obstáculo Aleluya Para Dios hermanos No hay No hay muralla Para Dios No hay imposible Para Dios Todo es posible Hermanos Y entonces Dios le dio un hijo Hermano Aleluya Y hermanos Imagínense Ese viejito Con su esposa Viejita Hermanos Que contentos Que estuvieron Les nació Hermanos Dios Lo que les había Prometido El Señor Se los cumplió Aleluya Así que no sé Lo que Dios A usted le ha prometido Pero Dios Se lo va a cumplir Entonces hermanos Cuando ellos Gloria al Señor Tienen el niño Allá hermanos Contentos Aleluya Amén Abraham Abraham hermanos Estaba Encariñado Con su hijo Amén Hermanos Vemos en la palabra Que Abraham Dejó de levantar Altar Aleluya Amén Estaba tan Encariñado El amor El amor Por su hijo Hermanos Amén Lo llevó Hermanos A encariñarse Con su hijo Hermanos Y Dios Lo veía Abraham Con su hijo Para todos lados Amén Un viejito Con su niño Hermano Gloria al Señor Tiene que haber sido Bien bonito Gloria al Señor Amén Como Aleluya Como Dios Da sus bendiciones Bonitas Amén Y allá hermanos Su niño Gloria al Señor Allá Y el viejito Para arriba y para abajo Gloria al Señor Pero hermanos Como que se estaba Verdad Un poco olvidando De Dios Entonces Dios Lo veía Que en la mañana Abraham Estaba con Isaac En la tarde Abraham Estaba con Isaac En la noche Abraham Estaba con Isaac Gloria al Señor Hasta que el Señor Un día lo llama Y le dice Abraham Dígame Señor Quiero que me des Lo que tú más amas En sacrificio Aleluya Y Abraham Hermanos No sabía Que le iba a pedir Que cosas Señor Tu hijo Isaac Al que amas Quiero que me lo des Aleluya Gloria al Señor Amén Hermanos El Señor Lo dejó Hermanos Pensando Unos días Allá Amén Y Abraham Hermanos Imagínense eso El Señor Me ha pedido Mi hijo Que lo sacrifique Que se lo ofrezca En un sacrificio Que hago Gloria al Señor ¿Verdad? Hermanos Y entonces Ahí es en donde Abraham Hermanos Decide hermanos Y dice Si Dios me lo dio Pues sabe Como decimos nosotros ¿Verdad? Todo lo nuestro Es del Señor Es del Señor Amén Todo lo que Dios Nos ha dado Es del Señor Hermano Todo hermano Nada es nuestro Los zapatos Y todo Gloria al Señor Todo es del Señor Entonces hermanos Abraham dijo Bueno Con hermanos Con tristeza Porque como hombre Sentía tristeza Dolor Amén El Señor Hermano Lo estaba probando Y entonces Abraham hermanos Se fue hermanos Camino de tres días Hacia el monte Moría Donde Dios Le había dicho Aleluya Cuando van para allá Gloria al Señor Amén Y al niño hermanos Se cree que tenía Aproximadamente Unos doce años Aleluya Ya un niñito ¿Verdad? Que ya pregunta Eso Ya a veces Son bien preguntones Amén Le preguntan Todo hermanos Que porque el sol Que porque la luna Que porque el agua Que porque Hay que comer Ensalada Que porque come Menestra Porque carne Porque pollo Siempre preguntan A esa edad Y ahí es en donde Hermanos Va hermanos Abraham con su hijo Isaac Hacia el monte Amén Pero Abraham No le había dicho A su hijo ¿Verdad? Hijo Te voy a ofrecer En sacrificio Simplemente Libra hermanos Seguramente Con el dolor De su alma Amén Pero hermanos El amor Que él sentía Por Dios Era mayor Amén Aleluya Vemos hermanos Que este hombre Abraham Amaba a Dios Por encima De todas las cosas Amén Porque Dios Nos puede dar hermanos Todo Gloria al Señor Pero hay que amar a Dios Por encima De todas las cosas Gloria al Señor Aleluya Las otras cosas hermanos Son seculares Gloria al Señor Amamos nuestros hijos Si los amamos Amamos nuestras esposas Si las amamos Amamos nuestros padres Si los amamos Gloria al Señor Pero Dios hermanos Aleluya Es siempre el primero Y amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Dice la palabra del Señor Entonces hermanos Cuando él iba para allá Hermanos Isaac le hace una pregunta Y le dice Papá Yo veo el fuego Y veo la leña Veo el fuego Y la leña Pero Yo no veo el cordero Que vamos a sacrificar Aleluya Amén Mire lo que veía Hermanos Isaac En su padre Veía el fuego Y veía leña Aleluya Amén Y sabe que hermanos Cuando hablamos del fuego Aleluya Hablamos del fuego Hablamos De ese fuego Que sentimos Cuando buscamos a Dios Amén Porque está hablando Si del fuego Hermanos Que ellos iban a encenderlo Allá Para quemar el holocausto Y todo Pero hermanos Está hablando De un fuego Más allá Está hablando Del fuego Que tenía Abraham Hermanos Para poder Ofrecerle a Dios Ese sacrificio Gloria al Señor O sea hermanos Para ofrecerle a Dios Sacrificio Necesitamos fuego Amén Para ofrecer nuestras vidas A Dios Necesitamos fuego Para servir a Dios Necesitamos fuego Gloria al Señor Y queremos ese fuego Hermanos Estamos pidiendo Clamando por el fuego De Dios Que llene nuestras vidas Gloria al Señor Aleluya Pero el fuego Hermanos El fuego Aleluya Amén Va acompañado De la leña Amén Y usted sabe hermanos Aleluya Sin leña No hay fuego Gloria al Señor Amén Y sin el fuego Hermanos Pues la leña No sirve Gloria al Señor Entonces necesitamos El fuego Y la leña El fuego Es la presencia De Dios Es el Espíritu Santo Y la leña Hermanos Es su alabanza Es su adoración Gloria al Señor Aleluya Por eso el Señor Le dijo a Moisés Ese fuego del altar Nunca se apagará Aleluya Y tienes que meterle leña Gloria al Señor Que se encienda eso Gloria a Cristo Entonces hermanos El fuego Él vio el fuego Hermanos En Abraham Él vio el fuego Que estaba en ese hombre Que llevaba Amén Llevaba el fuego Iba con el fuego Gloria al Señor El fuego de la mano Gloria al Señor Y eso hermanos Es visible Gloria al Señor Por eso es que lo vio Isaac Amén El fuego es visible Hermanos Amén Lo van a ver El creyente Los hermanos Y la gente Va a ver Como estamos Gloria al Señor Y por eso es que necesitamos El fuego Ellos nos van a ver Hermanos Verdad uno conoce Al creyente Gloria al Señor Y necesitamos El fuego El fuego se ve Aleluya El fuego es visible En el creyente Un creyente Que tiene fuego Hermanos Aleluya Es visible hermanos Usted no tiene que pedir Discernimiento De espíritu Para entender Cuando un creyente Está en el fuego Gloria al Señor Se ve Está encendido Aleluya Está hermanos Envuelto en la gloria De Dios Está hermanos Aleluya Verdad pues Alumbrando Es un creyente Que está con el fuego De Dios Aleluya Es un creyente Hermanos Gloria al Señor Que se lo ve Hermanos Aleluya En medio De una multitud Aleluya Amén Entonces hermanos Cuando hablamos Del fuego Amén Usted ha escuchado Del profeta De fuego Amén El profeta De fuego Que es Elías Amén Quiero que me acompañen Hermanos Un momento Allá Al libro De primera De reyes Gloria al Señor Maravilloso El nombre Del Señor Primera de reyes Acompáñenme Gloria al Señor Al capítulo Dieciocho Al versículo Veinte Gloria al Señor Dice Entonces Acá Convocó a todos Los hijos De Israel Y reunió A los profetas En el monte Carmelo Y acercándose Y acercándose Elías A todo El pueblo Dijo Hasta Cuando Claudicaréis Vosotros Entre dos Pensamientos Si Jehová Es Dios Seguidle Y si Baal Id en pos De él Y el pueblo No respondió Palabra Gloria al Señor Amén Mire la diferencia Del fuego Mire el pueblo Hermanos Aleluya Dice que el pueblo Hermanos Aleluya Como en aquellos Tiempos Amén El fuego De Dios Hermanos Se había apagado Amén Usted sabe En el desierto El Señor Les dejó el fuego Y era hermanos A los sacerdotes Eso era hermanos Una Podemos decir Una responsabilidad Para que ellos Cuiden el fuego Y como se lo repito El Señor Le dijo a Moisés Dile a los sacerdotes Que el fuego No se apague Amén Y ellos tenían Que tener el fuego Encendido Hermanos 40 años Lo tuvieron En el desierto Amén No se apagaba Nunca se apagaba El altar Tenía que estar Todos los días Llueva Truene O relampague El altar Tenía que estar Prendido Prendido Aleluya El fuego de Dios Era un fuego Hermanos El fuego Que fue encendido Allá Que el Señor Encendió el altar Amén Ese fuego No era el que usted Y yo encontramos En la fosforera Ni tampoco En los fósforos Gloria al Señor Amén Ese era un fuego De Dios Lo encendió El Señor Amén Es como el fuego Que tiene que estar En nosotros Hermanos Es un fuego Que no se lo enciende El hombre Se lo enciende El Señor Es el Señor El que nos ha encendido Gloria al Señor Esa pasión Ese deseo Por servir Hermanos Eso es de parte De Dios Ese es el fuego De Dios Gloria al Señor Amén Entonces hermanos Habían pasado años Hasta que aparece El profeta Elías Muchos años El fuego Hermanos No se en que tiempo Se apagó Amén Algunos dicen Que Cuando ellos Pasaron Gloria al Señor A recibir Sus bendiciones O sea A poseer La tierra prometida Ahí ellos Se descuidaron Y el fuego Se apagó Por ahí Porque cada uno Pasó a tomar Su bendición Gloria al Señor Y a veces La bendición Hace apagar El fuego Gloria al Señor Se les apagó No había El fuego De Dios Gloria al Señor Amén Cuando prendían Por ahí Hacían sacrificios Ellos prendían Fuego De esos Que ellos tenían Por allá Pero el fuego De Dios Se había apagado Y por eso Es que cuando Elías aparece Hermanos En la idolatría En el pueblo Había abarcado Todo Israel La idolatría Era terrible Estaba Como rey Acap Y su mujer Hermanos Etzabel Que hacían Hermanos Los cultos A Baal Amén Y Dios Hermanos En su misericordia Levanta un profeta A Elías Amén Y aparece Elías En escena Gloria al Señor Y él Había visto Hermanos Que el fuego De Dios Había desaparecido Amén Ahora El fuego Que estaba En esos días De avivamiento Era el fuego De Baal Amén Todas las cosas Se las dedicaban A Baal Todas las cosas Se las dedicaban Al diablo Que el Señor Lo reprenda Amén Había un culto Abierto Hermanos A Baal A los demonios Hermanos A esas imágenes Que ellos tenían Conocidas como Baal Hermanos Hacia eso Le hacían Los cultos Y todo Lo que hermanos Dedicaban Dedicaban a Baal Se habían olvidado De Jehová Amén Entonces hermanos Aparece Elías Dirigido Por el Señor Amén Y en un momento Elías le dice Al Rey De Israel Le dice Convoca A todo el pueblo Vamos al Monte Carmelo Convócalos Porque Algo Va a ser Dios Gloria al Señor Amén Y entonces Acá Hermanos Convocó Reunió al pueblo A sus príncipes Todos sus sacerdotes De Baal A sus profetas De Baal Los convocó Gloria al Señor Y entonces Elías Hermanos Le dice al pueblo Pues bueno Hasta cuando Van a estar Claudicando En dos pensamientos O sea Ellos sabían Quién era Dios Pero Solamente De oídas Amén O sea Solo Sí, sí, sí Verdad Dios Dios existe Pero Pero estaban Haciendo lo contrario Amén O sea Sí, sí, sí Dios nos sacó De la esclavitud Pero ellos Estaban Dándole honra A Baal Sí, sí Dios Verdad Nos ha bendecido Sí, Dios Nos ha dado Tierra La tierra prometida Pero Estaban dedicando El hermano El agradecimiento A Baal Amén Y entonces Hermanos Es ahí En donde Hermanos Comienza Este hombre De Dios Llamado Elías Verdad A llamarles La atención Dice Si Jehová Es Dios Seguidle Y si Baal Y después de él Y el pueblo Dice que no Respondió Palabra Porque el pueblo No respondió Palabra Porque no había Fuego Amén No había Fuego O sea Mudos Se quedaron Callados Gloria al Señor Es que cuando no hay Fuego hermanos Aleluya Es tremendo Cómo vamos a Alabar a Dios Cómo va a salir Un amén Gloria al Señor Nadie dijo Amén Nadie dijo Gloria a Dios Nadie dijo Aleluya Se quedaron Callados Nadie respondió Palabra Gloria al Señor Entonces hermanos Elías Volvió a decir Al pueblo Solo yo he quedado Profeta de Jehová Más de los profetas De Baal Hay 450 Hombres 450 Profetas De Baal Amén Hermanos Y es que mire Gloria al Señor La Biblia mismo Dice hermanos Que lo malo Es mayor Que lo bueno Porque más Son los que se pierden Que los que se salvan Gloria al Señor Amén O sea No siempre La mayoría Es buena Gloria al Señor Amén Es más Donde casi Hay mayoría Hermanos Medio peligroso Gloria al Señor Amén Entonces hermanos Mire Dice que Les dijo Verdad pues Décennos Pues dos bueyes Y escojan ellos uno Y córtelos en pedazos Y pónganlo Sobre la leña Pero no pongan Fuego debajo Y yo prepararé El otro buey Y lo pondré Sobre la leña Y ningún fuego Pondré debajo Invocad luego Vosotros El nombre De vuestros dioses Y yo invocaré El nombre De Jehová Y el Dios Que respondiera Por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo Respondió Diciendo Bien dicho Gloria al Señor Amén Mire Entonces hermanos El profeta Elías Quería el fuego De Dios Amén Él sabía hermanos Que el fuego De Dios Iba a ser algo Hermanos Gloria al Señor Que si caía el fuego De Dios Algo iba a suceder En el pueblo Gloria al Señor Él sabía hermanos Que el fuego Era importante Gloria al Señor Él sabía que Sin el fuego Hermanos No podían ofrecerle A Dios Verdad Ofrenda grata Gloria al Señor Es que sin el fuego Hermanos No podemos ofrecerle A Dios Sacrificio agradable Gloria al Señor Necesitamos ese fuego Para que el Señor Acepte nuestras alabanzas Acepte nuestro sacrificio Acepte nuestra adoración Gloria al Señor Necesitamos fuego Aleluya Gloria al Señor Entonces hermanos Elías Verdad Verdad pues Allá hermanos Esperó el tiempo De ellos Les dijo Ustedes van a ser Los primeros Ustedes van a partir El buey en pedazos Y bueno No van a poner fuego Vamos a ver El que responde Con fuego Ese sea Dios Gloria al Señor Amén Hermanos Y ellos Ellos dijeron Bien dicho Ellos estaban seguros De que eso iba a funcionar Amén Dicen los eruditos Hermanos Que este bajal Estos demonios Hermanos Tenían la capacidad De hacer ese tipo De cosas También En sus cultos Hermanos En los cultos Paganos Que ellos tenían Los demonios Se manifestaban Amén O sea Se manifestaban Con fuego Y hacían cosas Hermanos Que parecían Que eran cosas Que venían De parte De Dios Pero eran Cosas Demoníacas Hermanos Amén Gloria al Señor Eso pasa hermanos Muchas veces Cuando uno no conoce La palabra Amén Cuando uno no conoce La palabra hermanos Puede haber una imagen Allá Y esa imagen Hermanos Puede sanar Una persona Y uno dice Es Dios Mentira Es el diablo Que el Señor Reprenda Amén Cuantas imágenes Hay regadas En el mundo Hermanos Que son capaces De hacer milagros Y van gente Paralítica Y se levanta Y van ciegos Y les da la vista Y van sordos Y oyen Y dicen Es Dios Mentira Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Cuando uno no se Conoce la palabra Hermanos Cuando conocemos La palabra Sabemos Que eso es obra De demonios Bendito sea El nombre Del Señor Y por eso Acá se manifestaba Hermanos Amén Había ese mover Había un fuego Que se manifestaba En medio De los Baales Aleluya Y entonces Ellos estaban Seguros Gloria al Señor Pero acá Hermanos La cosa Iba a cambiar Acá estaba Dios Hermanos En medio Del asunto Acá Dios Tenía el control De todo Porque Dios Siempre Tiene el control De todo Aleluya Amén A los demonios Los tenía Los tenía Bien aplastados Hermanos Los tenía Bien quietos Bien encerrados Bien amarrados Por allá Los tenía Porque se tenía Que hermanos Saber Que el único Dios Es nuestro Señor Aleluya Aleluya Amén Como podemos decir Estaba en juego La reputación Del Señor Amén Y sabemos Que Dios No comparte Su gloria Con nadie Aleluya Entonces hermanos Ellos comenzaron Esos 450 Profetas Hermano Amén 450 Era Aleluya Una congregación Hermanos De 450 Que comenzaron A pedir Bahal Manda fuego Y Bahal No respondía Y pasaba el tiempo Y ellos Bahal Bahal Hermanos Mire Gloria al Señor Aleluya Y que tremendo Verdad Que hay veces Aleluya La gente Grita más Para Bahal Que para el Señor Gloria al Señor Aleluya ¿Verdad? Cuando se convierte Hermanos El creyente Gloria al Señor Ya no quiere decir Ni gloria a Dios Ni aleluya Pero cuando estaba Hermanos En el mundo Ay hermanos Cuando iba al estadio Cuando iba a los conciertos Cuando iba a las fiestas De las De verdad A los cumpleaños A las fiestas Ay hermanos Bullicioso Bulliciosa Como no tiene idea Bueno eso nos pasa acá Gloria al Señor Así que no No se entriste Aleluya Entonces hermanos Ellos allá Verdad Estaban que gritaban Que gritaban Bahal Bahal Y nada hermanos No sucedía Y entonces ellos Comenzaron Dice hermanos A cortarse Verdad A zajarse Gloria al Señor Es una práctica Satánica El cortarse El zajarse El herirse Hermanos Amén Como hace la religión Tradicional Verdad A esa gente Que los latiguean Hermanos A esas monjas Que las hacen dormir En camas de clavo Eso es satánico Eso no es de Dios Aleluya Entonces hermanos Ellos comenzaron A herirse Amén Se rasgaban Dice Se cortaban Sangraban Hermanos Y pedían Que Bahal Mande fuego Y nada Aleluya Que tremendo Verdad Gloria al Señor Hermanos Es que la gloria Es solo del Señor Amén El pueblo Tenía que saber Hermanos Que el único Digno de recibir Gloria Era el Señor Aleluya Amén Y ellos Nada hermanos Nada Se sajaban Clamaban A grandes voces Dice Versículo 28 Y se sajaban Con cuchillos Hermanos Se cortaban Hermanos Con lancetas Conforme a su costumbre Hasta chorrear La sangre Sobre ellos Mire Esas son Esas son Prácticas Satánicas Amén A Bahal Se le hacían Esos cultos Aleluya El Señor Hermanos En ninguna parte Pide que nos Sajemos En ninguna parte Pide que nos Giramos En ninguna parte Pide que nos Latiguemos Como hay mucha gente Religiosa Hermano Que andan Latiguándose Que andan Caminando Descalzo Que andan Con la cruz Cargado de la cruz Por ahí Hermano A qué sirve eso Si es un borracho Si es una borracha Si es un Adúltero Si es una Adúltera Si es un Homosexual Una lesbiana No sirve A nada Hermanos Es práctica Pagana Y aquí Lo encontramos Entonces Ellos hermanos Estaban Haciéndole Culto A Bahal Aleluya Y mire Hermanos Pasó El mediodía Y ellos Siguieron Gritando Gritando Frenéticamente Hasta la hora De ofrecer El sacrificio Pero no hubo Ninguna voz Ni quien Respondiese Ni escuchase O sea Mire lo que Se manifestaba Cuando ellos Ofrecían Cultos Al diablo Hermanos Escuchaban voces Escuchaban voces Solo que la Biblia Dice O sea Cuando ellos Hacían sus cultos Hermanos Se manifestaban Los demonios Hay gente que Escucha voces Amén Y no es El Señor Hay gente Hermanos Que ve Ve hermanos Unas Unas sombras Aleluya Y no es el Señor Hay gente que ve Una sombra blanca La Biblia dice Que el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Se puede aparecer Se todo De blanquito Allá Y es el diablo Que el Señor Lo reprenda Cuanta gente Uy Yo veo Una sombra Blanca Ay es la sombra Buena Mentira Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Los demonios Gloria al Señor Mire Entonces hermanos Ellos Esperaban Y ninguna Y ninguna respuesta Amén Entonces Dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se acercó Y él arregló El altar De Jehová Que estaba arruinado Mire como estaba El altar En donde Tenía que estar El fuego Arruinado El altar Del Señor Ese altar Lo había dejado El Señor Con fuego Estaba arruinado El altar De Jehová Aleluya No había fuego Arruinado Un altar Arruinado Gloria al Señor Amén Cada uno De nosotros Somos un altar Hermano Cada uno De nosotros Un altar Aleluya Somos hermanos Un tabernáculo Caminando Gloria al Señor Aleluya Y eso somos nosotros Hermanos El tabernáculo Es tipo del creyente Gloria al Señor Amén Que hermanos No nos puede faltar El fuego No podía faltar El fuego En el tabernáculo No podía faltar El pan fresco Gloria al Señor No podía faltar El incienso En el tabernáculo No podía faltar La palabra del Señor La presencia de Dios No podía faltar Aleluya Gloria al Señor No podía faltar Ese candelero Que alumbre Gloria al Señor No podía faltar Por eso que Hermanos El tabernáculo Es tipo del creyente Es tipo del cristiano Del pentecostal Gloria al Señor Es tipo del creyente Y entonces hermanos Por eso Elías le dijo al pueblo Acérquense a mí Amén Y el pueblo vio Hermanos Que no había pasado nada Amén Que esos sacerdotes Hermanos Esos profetas Se habían zajado Y habían hecho Una bulla Increíble Hermanos Imagínense 450 gritones Gloria al Señor En un monte Amén Esos eran Una bulla Terrible Hermanos Dice que ellos Gritaban Verdad Clamaban A grandes voces Amén Y entonces hermanos Cuando El pueblo Se acerca Dice que Él Se Él comenzó A arreglar El altar De Jehová Que estaba arruinado Lo comenzó A arreglar Gloria al Señor Comenzó Hermanos A meter Todo Donde tenía Que estar Gloria al Señor Es que así Tiene que ser Nuestra vida Todo En su orden Todo Donde tiene que estar Gloria al Señor Todo hermanos Tiene que estar Bien ordenado Ese es el altar Del Señor Gloria al Señor Entonces hermanos Dice que tomó Doce piedras Conforme al número De las doce tribus De los hijos De Jacob El cual había sido Dada De palabra De Jehová Diciendo Israel será tu nombre Y edificó Con las piedras Un altar En el nombre De Jehová Levantó El altar Aleluya Pero faltaba El fuego Estaba el altar Ahora lo preparó Puso las doce Piedras Un altar Bíblico Gloria al Señor Es que eso Lo que somos Hermano Usted y yo Somos un altar Bíblico Aleluya Esto no es de hombres Hermanos Aleluya Esto no es Algo humano No es por capricho Humano No es religión Esto es bíblico Gloria al Señor Lo que usted y yo Sentimos hermanos Es bíblico Aleluya No es religión Aleluya Es bíblico Entonces hermanos Él lo levantó Según hermanos El conocimiento Que él tenía Conforme las doce Tribus de Israel Levantó doce Piedras Aleluya Y edificó el altar En el nombre De Jehová Aleluya En qué nombre Está dedicado El altar En el nombre De Jehová Aleluya Hay unos que tienen Dedicado el altar En el nombre De diferentes dioses Que hay hermanos Hay algunos que tienen Edificado el altar En el nombre De María Hay gente que tiene Dedicado el altar Hermanos En el nombre De diferentes Santos Que hay por ahí Hermanos Por el mundo entero Hay santos Para todo Amén Aquí tengo El santo El santo Tomás Aquí tengo El altar De San Pedro Acá tengo El altar De María Acá tengo El altar De San José Acá tengo El altar Y tienen altares Para todo El altar Es en el nombre De Jehová En el nombre De Dios Gloria al Señor Esos somos nosotros Un altar Aleluya Hecho para la gloria Del Señor Hermanos Faltaba fuego Aleluya Pero mire hermanos Lo hizo de piedra Amén Lo hizo de piedra Y la piedra Habla hermanos De algo Resistente De algo fuerte De algo duro Amén Dice que hermanos En el altar Hizo una zanja Alrededor del altar O sea Cabó Alrededor del altar Amén Y eso habla hermanos De que De la doctrina De la palabra Amén Que está alrededor De nosotros Que estamos Fundados Fundamentados En la roca Que es Cristo Gloria al Señor El cabó hermanos Hizo una zanja Aleluya Y dice hermanos Que verdad Y sobre esa zanja Aleluya Dice En que cupieran Dos medidas de grano Preparó Luego La leña Amén Preparó Luego La leña O sea Necesitamos Leña Amén Y la leña Hermanos Ya usted sabe Es la alabanza Es la oración Necesitamos Eso es lo que hace Encender El fuego Gloria al Señor Amén Entonces hermanos Y cortó el buey En pedazos Y lo puso Sobre la leña Amén El buey Habla de la fuerza Amén Nuestra fuerza Aleluya Que de verdad Tiene que estar cortada En pedazos Gloria al Señor Amén Por qué Porque en el Señor Es que somos Fuertes nosotros Aleluya No es con nuestra fuerza Somos bueyes Dice la palabra Si hermano Pero nuestra fuerza Depende del Señor Aleluya Es del Señor Que viene En nuestra fuerza Entonces hermanos Preparó Luego dice La leña Cortó el buey En pedazos Y lo puso Sobre la leña Y dijo Llenar cuatro cántaros De agua Y derramarla Sobre el holocausto Y sobre la leña El agua Es la palabra Amén Era agua En abundancia Cuatro cántaros De agua Hermanos Aleluya Que necesitamos Agua en abundancia Necesitamos Palabra en abundancia Para que el fuego De Dios Descienda Gloria al Señor Necesitamos Palabra Aleluya Hermanos Entonces mire Cuando ponen Los cuatro cántaros De agua Amén Lo derramaron Sobre el holocausto Sobre la leña Y dijo Hacedlo otra vez Y otra vez Y lo hicieron Y dijo Aún Hacedlo La tercera vez Y lo hicieron La tercera vez De manera Que el agua Corría alrededor Del altar Eso es lo que Tiene que correr Alrededor de nosotros El agua La palabra Aleluya El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Gloria al Señor Eso dice el Señor En su palabra Entonces hermanos El agua El agua era en abundancia Aleluya Del altar Alrededor del altar Y también Dice Y también Se había llenado De agua La zanja Pero cuando llegó La hora De ofrecer El holocausto Se acercó Se acercó El profeta Elías Y dijo Jehová Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy Tu siervo Y que por mandato Tuyo he hecho Todas estas cosas Respóndeme Jehová Para que conozca Este pueblo Que tú Oh Jehová Eres el Dios Y que tú vuelves A ti el corazón De ellos Y entonces Cayó fuego De Jehová Aleluya Amén Mira hermanos Esa oración Que hace este Hombre de Dios Allá Gloria al Señor Pidiéndole al Señor Que mande fuego Amén Él sabía hermanos Que el fuego Era necesario Que sin el fuego Hermanos Eso iba a ser Verdad Aleluya Una Un problema Gloria al Señor Era el fuego Lo que iba a marcar La diferencia Aleluya Eso va a ser Lo que marca O eso es lo que marca La diferencia hermanos En el creyente El fuego Es el fuego Hermanos Aleluya Lo que nos va a hacer Perseverar Lo que nos va a hacer Llegar a la meta Hermanos Es el fuego Del Señor Por eso que hay que pedir Fuego Y hay que decirle Señor Lléname de fuego Tócame Señor Que descienda el fuego Sobre mi vida Gloria al Señor Si soy un altar Delante de tus ojos Aleluya Entonces dice Gloria al Señor Que cayó Fuego de Jehová Consumió el holocausto Hermanos La leña Las piedras Y el palvo Y aún lamió El agua Que estaba En la zanja Y viéndolo Todo el pueblo Se postraron Y dijeron Jehová es el Dios Jehová Es el Dios Aleluya Amén Miren lo que causa El fuego Hermanos Amén El fuego Hace hermanos Que haya una búsqueda El fuego Hace gloria Al Señor Que los que estén Cerca de nosotros Se postren Delante del Señor Y comiencen A adorar Gloria al Señor Aleluya Por eso no hay cosa Más preciosa Que un creyente Una creyente Hermanos Envuelta en el fuego De Dios Es contagiosa Gloria al Señor Hermanos Eso va contagiando Y eso va hermanos Aleluya Va llenando Y eso hermanos Va pasándose De un creyente A otro Bajo el fuego De Dios Gloria al Señor Entonces cuando ellos Vieron hermanos Que cayó el fuego Dice que se postraron Hubo adoración Hubo rendimiento O sea comenzaron A rendirse Comenzaron hermanos A alabar a Dios Comenzaron a adorar A Dios Aleluya Por eso es que Necesitamos el fuego Necesitamos que Dios Llene Que Dios visite Que Dios sature Que Dios hermanos Nos visite Con su fuego Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Por eso es que Elías es conocido Como el profeta Del fuego Aleluya Porque él entendió Hermanos Que sin el fuego Hermanos Si no descendía El fuego Aleluya No iba a tener Su victoria Gloria al Señor Él sabía Que si descendía El fuego Hermano El pueblo Aleluya Iba a reconocer La soberanía De Dios Iba a reconocer El poder de Dios Iba a reconocer La gloria Del Señor Aleluya Maravilloso El nombre Del Señor Que importante Aleluya Es el fuego Amén Que habla De la presencia De Dios Que habla Del poder De Dios Que habla De Pentecostes Gloria al Señor Es que somos Pentecostales Aleluya Y estamos siempre Hermanos Legados Al fuego De Dios Estamos siempre Hermanos Comprometidos Con ese fuego Estamos siempre Hermanos Buscando ese fuego Y es que necesitamos Ese fuego Sin ese fuego Hermanos No podemos Vivir Aleluya Hermanos Y este hombre De Dios Llamado Elías Amén Pudo ver Hermanos El fuego Descender Aleluya En medio Del pueblo Pudo ver El fuego De Dios Gloria Al Señor Dios Hermanos Respaldó Aleluya Dios Aleluya Lo honró Gloria Al Señor Y ese fuego Especial Maravilloso Hermanos Quiere caer Aquí también Aleluya Gloria Al Señor No sé cuántos Desean ese fuego Hermanos Que ese fuego Hermanos Caiga Sobre nuestros Altares Aleluya Que ese fuego Descienda En el corazón De cada uno De nosotros Del pequeño Al grande Gloria Al Señor Que ese fuego Hermanos Aleluya Queme hermanos Dice que ese fuego Quemó El holocausto Quemó La leña Quemó Las piedras Gloria Al Señor Quemó Todo hermanos Lamió Todo Gloria Al Señor Todo se Deshizo Allá Se desvaneció Todo Aleluya Porque ese Es el fuego De Dios Que aún Hermanos Lo más duro Con el fuego De Dios Hermanos Se pone suave Amén Los corazones Duros Cuando el fuego De Dios Lo visita Se ponen Corazones Delicados Corazones Dispuestos Aleluya Es el fuego De Dios Por eso Necesitamos Iglesia Aleluya Ese fuego Hermanos Es el mismo Fuego De Elías Ese fuego Que descendió Del cielo Hermanos Ese fuego Que es el Espíritu Santo Y estamos Hablando De ese fuego Gloria Al Señor Del Pentecoste Del fuego De Dios Aleluya Por eso Pídalo Gloria Al Señor Pídalo Ahí Gloria Al Señor Aleluya Porque el fuego De Dios Está aquí Gloria Al Señor Quisiera que en esta hora Hermanos Inclinemos Nuestro rostro El fuego El fuego El fuego Es importante Hermano El fuego Es necesario El fuego Lo necesitamos Aleluya Ese fuego Hermanos Hoy el Señor Quiere darnos Ese fuego Ese fuego Se ve Ese fuego Hermanos Lo van a ver De lejos Van a ver El fuego En su vida Por eso Pídalo En esta hora Dígale Señor Dame ese fuego Necesito ese fuego Clame Gloria al Señor Dice que los Los profetas De Bajales Hermanos Clamaban A grandes voces A Bajal Cuanto más Nosotros Que tenemos El Dios Verdadero El Dios Que manda Ese fuego Verdadero Ese fuego Purificador Dice que el Señor Ese fuego Purificador Aleluya El Señor El Señor Hermanos Es fuego Purificador Pídalo En esta preciosa Hora Señor Dame ese fuego Señor Necesito ese fuego Necesitamos Ese fuego Señor Manda ese fuego Como en los días De Elías Ese fuego Señor Que llevaba Encendido Abraham Señor Hacia el sacrificio Danos Señor Tu fuego Envía Señor Ese fuego Santo Sobre cada uno De nosotros Envía Señor Que nuestros Altares Estén Encendidos Señor Que nuestros Altares Ardan En tu presencia Señor Necesitamos Tu fuego No podemos Salir Como hemos Venido Pida el fuego Hermano Hermana Pida el fuego Pida Aleluya Alce su voz No tenga Vergüenza Pida Dígale Señor Necesito El fuego Necesito Tu fuego Aleluya Es que necesitamos Hermano Si no nos Volvemos Religiosos Si se nos Apaga el fuego Hermanos Vamos a Terminar Como el Pueblo Hermanos Lejos De Dios Y no Queremos Eso Hermano Porque ellos Estaban Lejos De Dios Porque el fuego Se les había Apagado El altar Estaba Arruinado Y no queremos Que el fuego Se nos Apague Es triste Hermanos Cuando un Creyente Se le apaga El fuego Es triste Cuando un Creyente Se le arruina El altar Hermanos Se va Se aleja De la presencia Del Señor Se aleja Hermanos De la gloria Del Señor Se apaga Se muere Es el fuego El que nos Mantiene Vivos Es el fuego Hermanos Aleluya Es el fuego Hermanos Por el fuego Nos van a Conocer Por el fuego Hermanos Nos van a Reconocer Es por el fuego Después Hermanos Lo conocían Al profeta Elías Por el fuego Después Lo reconocían Ese es el profeta Elías Porque en el Monte Carmelo Descendió el fuego En el altar Que él había Preparado El fuego De Dios Hermanos Te va A respaldar El fuego De Dios Te va A confirmar El fuego De Dios Hermanos Va a Respaldar Nuestra Vida El fuego De Dios Va a Confirmar Aleluya Que somos Hijos De Dios Que somos Aleluya Alabados Con la sangre De Cristo Necesitamos Ese fuego Señor Manda Ese fuego Manda Señor Ese fuego En el nombre De Jesús Abre los cielos Dios De Abraham Abre los cielos Dios De Isaac Abre los cielos Dios De Israel Manda Fuego Manda Fuego Señor Manda Fuego Oh bendito Dios Manda Señor Ese fuego Sobre cada uno De nosotros Señor Manda Queremos Ese fuego Señor Anhelamos Ese fuego Señor Aleluya Ese fuego Ese fuego Hermanos Marcó Aleluya Una generación Ese fuego Aleluya Marcó Al pueblo Ese fuego Hizo que el pueblo Aleluya Desbarate Lo que se había levantado Ese fuego Aleluya Ese fuego Es el fuego Es el fuego Hermanos Lo que nos va a hacer Desbaratar Toda obra Del enemigo Es el fuego Lo que nos va a hacer Tener victoria Es el fuego Hermanos Que no nos va a dejar Avergonzados Es el fuego Aleluya Es el fuego La diferencia Por eso es que El apóstol Pablo Decía El evangelio No es religión El evangelio Es fuego El evangelio Es poder Y poder Es fuego Ese es el fuego Hermanos Ese es el fuego Que marca La diferencia Ese es el fuego Aleluya Que va a hacer Hermanos Que va a hacernos Reconocer En medio De la multitud Dice que es una Antorcha Encendida No se puede Ocultar No se puede Ocultar Es que cuando un Creyente está en el fuego Hermanos No se puede Ocultar No se puede Ocultar Está hermanos Aleluya A vista De todos Gloria al Señor Está a vista De la congregación Porque está en el fuego Está a vista Del pueblo Hermanos Porque está en el fuego Está a vista Hermanos De la gente Que vive en el pecado Está a vista De ellos Porque está en el fuego Van a ver La diferencia El fuego Iglesia El fuego Hermano Hermana Necesitamos Ama este fuego Desea el fuego Pídelo Pidamos ese fuego Amemos Amemos el fuego De Dios Amemos Aleluya Porque tú eres Como Elías Tú eres Como Elías La palabra Del Señor Dice que Dios Escucha Su oído Está atento Al clamor De los justos Pida Por el fuego Clame Clame En este momento Y dígale Señor Necesitamos Tu fuego Señor Ese fuego Señor Ese fuego Que sentía Quizás sentía Y no lo siente Pídale Señor Dame ese fuego Dame ese fuego Para amarte Para adorarte Dame ese fuego Señor Para hacer Todo Para tu gloria Señor Danos Ese fuego Señor Mande ese fuego En medio De tu pueblo En el nombre De Jesús El fuego Nos aclaraba Las ideas Por eso El profeta Elías Le dice Hasta cuando Claudicaréis En dos pensamientos Hasta cuando Se necesitaba El fuego Aleluya Porque el fuego Aclara La visión El fuego Aclara El propósito El fuego Aclara Hermanos Lo que Dios Tiene Para ti Te lo va a poner En claro Gloria al Señor Y tú vas a saber Claro Qué es lo que Dios Tiene El fuego Aleluya Te va a hacer ver Las cosas Claras Aleluya Cuando descendió El fuego Hermanos Ellos Ellos se decidieron Cuando descendió El fuego Hermanos Aleluya Ellos tiraron El culto De Baal Hermanos Al piso Y comenzaron A adorar A Dios Manda el fuego Señor Visita Señor Tu pueblo Visítanos Con ese fuego Señor No queremos Que se nos apague No queremos Que se nos apague Iglesia El fuego En tu vida Que nunca Se te apague Que nunca Se apague El fuego En tu corazón Hermana Que nunca Se te apague El fuego En tu corazón Hermano Que nunca Se te apague Aleluya Cuídalo Límpialo Es el fuego De tu altar Aleluya Y estemos Estemos alimentando Alimentando Ese fuego Alimente el fuego En su vida Alimente el fuego En su corazón Con la adoración Con la oración Alimente el fuego En su corazón Con la alabanza Alimente el fuego En su vida Aliméntelo Aleluya No se quede ahí Aliméntelo Porque es el fuego De Dios El que nos tiene aquí Es el fuego De Dios El que necesitamos El que necesitamos Es tu fuego Señor Que necesitamos Es tu fuego Señor Abre los cielos Abre los cielos Señor En este lugar Abre los cielos En cada uno De nuestros hogares Abre los cielos Señor Sobre nuestras cabezas Abre los cielos Señor Y manda Fuego Tuyo En cada uno De nosotros Señor Desde los niños Hasta los adultos Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Gracias Señor Señor